Gracias. 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 este frente de onda que se quiera reflejarse en la superficie de esta manera se grababa un holograma la reconstrucción del holograma se hacía se bloqueaba el gas objeto y se iluminaba con las referencias a esta planta con este patrón de interferencias y lo que ocurría por efecto de infracción era una imagen tridimensional y lo que se había llevado entonces esto es el proceso una de las aplicaciones que están más importantes de la holografía es la superficie holográfica aquí el principio es que grabas un frente de onda con un objeto que te interesa modificas ese objeto y grabas un segundo frente de onda los haces interferir entonces entonces se corta con una imagen una vez que se mueve y grabas un segundo holograma y lo corroboran y se observa una especie de franjas de interferencia estas franjas estas franjas son que tienen información codificada de los desplazamientos relativos del objeto pero en una sensibilidad altísima en orden de fracciones de mitos en orden de longitud de onda de la luz bueno tenemos este arreglo que se grababa una vez que se graba el primer programa en una posición dada del objeto se hace el mismo procedimiento para grabar el objeto en una posición ya úmida y cuando se reconstruía el objeto lo que se veía era una posición lógica de imagen dimensional pero un poco dibujada con estos con estos con estos que se han hecho en la posición bueno no para ser en la posición es una forma que se han hecho de que era un programa se ha hecho de un programa y cuando se se han referido se aparecía en este punto de la posición de referencia cuando se se ha hecho la información sobre el espacio con estos con el con el desarrollo de la tecnología en cámaras digitales en sistemas electrónicos de grabado en cómputo se han hecho llevar este tipo de procesos a sistemas electrónicos lo que se hizo fue grabar estos patrones de referencia en mis sensores de las cámaras en este caso con una cámara social y la reconstrucción se hacía de manera humbética se generaban algoritmos en base a de vías y de infracción y se podía reconstruir estos procesos de infección entonces el hecho que hayamos pudimos llevar este hayamos como si yo no hubiera llevado hayamos poder llevar esto pues amplió mucho el campo de aplicación de la técnica en una infinidad de áreas de investigación y tal lo voy a describir bueno algo que tiene que me da mucho en esto la logotiría es una expresión en internet tecnológica lo que interesa es la diferencia de fase que hay entre los dos que son tecnológica lo que interesa es construir tanto la fase como la amplitud del campo aquí nos interesa cuáles son los cambios de la fase de luz y asociarlos a una canaria en este caso lo voy a asociarla a un desplazamiento entonces pongo aquí en una superficie en un estado que llamamos de referencia grabo un holograma modifico esta superficie y grabo un segundo holograma y entonces aquí tengo que quizás con esta extensión de información que se asocia a la violencia de fase un término tan importante que es el de sensibilidad que nos dice en qué dirección nuestro el criterio es que tiene una mayor sensibilidad personalmente se utilizan los criterios que se llaman con sensibilidad con reclamos porque hace que se pone la cámara de la de la de la muy cerca a la fuente de iluminación en una sensibilidad perpendicular a la superficie de la cámara o el criterio de los que iluminan diferentes dos posiciones simétricas en las escenas sumarias que es un recorso que se mantiene hablando de una sensibilidad sencilla al plano del objeto entonces en el tiempo de lo que quieran investigar cambian los los arreglos ópticos bueno en los experimentos que vamos a estar presentando una vez que tenemos este tipo de esta diferencia de fase la obtenemos una fase en vuelta la tenemos una fase en vuelta con la función tangente que en las continuidades la fase se nos va a abrir esta parte y tenemos que observar este este bueno tenemos que desenvolviendo eso pero bueno tengo el aspecto tengo la desinreferencia y esta es la intensidad que yo registro en mi sensor le saco la transformada de Fourier y me aparecen estos tres términos que son estos términos complejos que tienen información de la fase y este es un término que le llaman DC que no tiene nada en la fase que estamos usando entonces lo que tenemos lo que tengo en la computadora es esta la imagen que grabo lo que se hizo transformada en Fourier lo filtro y tengo un mapa de fase de este programa entonces la diferencia de fase hago el proceso una vez más y después coordinación a eso y la vez que los coordinación tengo la diferencia de fase del evento que hayan estudiado en este caso estas son franjas estas son es una franja de fase muerto de una de una placa circular que estaba vibrando hasta una reproducción bueno la infraestructura global digital cruzada se empezó a utilizar cuando se requería de medir eventos dinámicos muy rápidos como ejemplos está imagínense si alguien interesa ver cuál es la propagación de onda de un golpe en esta transición de la onda pues podría yo grabar varios hologramas y ver cuánto se formaba en este pleno entonces existen láseres pulsados que le llaman doble pulso una lámpara flash que está en la vista de láser y se láser emite digamos un cliente luz que lo corto con otro componente óptico que se llama la zeta potes entonces envía dos pulsos en un tiempo muy 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 importante esta placa que les decía que se van a los modos de vibración se muestra aquí esta placa tenemos el ácido que se ha impulsado nos vino la superficie la ponemos a vibrar y cuando sacamos la vibración de esta placa esta es una imagen es la imagen que se llama la foto giraba de colores pero aproximadamente es de color rojo es de lo que es 5 o 6 mil o sea son 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 mediciones de muy alta sensibilidad otro uso es el de la 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 utilizando estos copios aquí cuando hicieron aplicar la técnica en zonas de difícil acceso los utilizaron este bueno en este caso utilizamos este antinocópico y tuvimos analizar por ejemplo este informaciones que encontreron en este caso los de la 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 entonces aquí estos estos desplazamientos bueno aquí es el punto donde estaban estimulando la de la la y esta es una parte que tiene ahí mismo está la bomba de láser con lo que se enfriaba vamos a ver si funciona para añadir las informaciones en esta parte de la boca un poco para el rey al área de los tejidos líos este es el reo de un colega que sacamos también por el ánimo de mostrar que es posible con la técnica también hay informaciones en la piel en los tejidos líos este bueno otra de las técnicas otras de las variantes en esta técnica es cuando utilizamos luz continua pero si queremos analizar ejemplos dinámicos pues requerimos también una cámara rápida que me grabe en los estados de deformación en un tiempo relativamente corto de tal manera que podamos financiar esos desplazamientos entonces este también el hecho de que nos hicimos cámaras rápidas que la cámara rápida se requiere de alta una potencia muy alta de radiación de láser para que en tiempos muy cortos podamos sensar la imagen de láser uno de los que hicimos también que fue escenalizar la manera en que se formaba un hueso cuando lo golpeamos con un con un mantillo electrónico que estaba entonces con este tipo de métodos podemos ver este y si tengo algo que está pasando en el caso después de cinco horas otro juego que les ponía el ejemplo ahorita en esta misma placa pusimos un golpe empezamos como iba dilucionando esta reformación en esta placa utilizando una lámpara de libra rojo para detectar efectos o fracturas en nuestros materiales nos tomamos diferentes instantes de como se iba deformando la placa de manera que se iba calentando nos muestra si se alcanza por aquí son 0 de 2 micrómetros de deformación de cualquier medida más por lo que tenemos en el caso ¿no? ¿no? bueno es una manera muy eficiente de utilizar este tipo de de efectos de la placa de granos distribuidor de los dispositivos de la placa de los dispositivos de granos de 10.4 me sigo así me lo organizé como 2 micrómetros de la información Todo este tipo de menciones que hicimos Como les escribí al principio Hicimos en una dirección De la formación Son las formaciones De la estructura de plan Pero en algunos casos Interesa saber que lo que sucede En las otras componentes De la formación, es decir Puse una placa, pusimos un hueso Pero que pasa si ponemos objetos Indimensionales Y para eso Porque en las clases se adivinan Una manera de los objetos Se adivinan tres posiciones distintas Y entonces Tengo un color sensibilidad Que se convierte en esta matriz Sensibilidad Y luego Entonces Es un área que hicimos Para poder lavar Otra vez Como estamos con eventos dinámicos Eventos Casi todos transitorios En el que necesitamos Información en un solo En un solo instante Porque queríamos lavar Estos tres hologramas En el sensor de la cama Lo que hicimos aquí Usamos un láser En el sensor sólido Con una cierta coherencia Que viene el láser Y este Por ejemplo Este es el láser Y este láser Están Están en coherencia Con ellos Entonces el láser Tiene 10 centímetros De coherencia Ellos están dentro De este rango Y este segundo Está en coherencia Como nuevamente Por ejemplo Si hay 10 centímetros Pues estos ya están A 20 O a 15 Con la idea De que no me prefiera Luz Que le entra aquí O con este Con este Con este Pero de esta manera Vamos a Tres hologramas De manera incoherente En un solo Sensor de la cámara Entonces hacemos Este mismo procedimiento Esto es para el caso De dos dimensiones Grabamos nuestro holograma Sacamos El espectro Fullier En el espectro Fullier Se separamos Los hologramas Y listo Entonces Todo Vivimos Pues Este Este Nada más fácil En un segundo Están ya Formados En un segundo Procedimiento Combinamos Estos resultados Y tuvimos Pues Una transformación Simultánea En un segundo Están dos componentes Para finalizar Bueno Están los resultados Igual una placa Estos son los mapas De base envuelta Estos son Estos son Estos son Desplazamientos En la división Z La barra de flores Que indica Que tanto se desplazó Fue de 0 Este es el 8 O Este Como 6 Esta línea Estos son los pasamientos En tres dimensiones Se hace Producibilidad Se separan En un espacio Un poco Para ser más eficiente Con el sistema Ahora utilizamos Dos fuentes De luz Distintas Y aquí no me importa Sacarnos Un modo de coherencia De detrás No son coherentes Simplemente Lo mido Al objeto De manera independiente Y ya vuelvo A los elementos Igual aquí Utilizamos Y para cada uno Utilizamos Una fibra Monomodal Todavía para Crear Nuestro arreglo Utilizamos Una cámara Color Que nos prestó Que se desconozcan A Iván Moreno Este es una Otra Producida Para analizar Tener un Prisma En la entrada En el sensor De tal manera Que luz Blanca Que trae Pues la Se para En tres En sus Tres Estas En tres partes Entonces Utilizamos Estos Tres fuentes De luz Lo combinamos Todo Porque sabíamos Que ya dentro En el sensor Si va a separar En tres sensores Independientes De la cámara De cesar Y tenemos Los resultados Y todo Bueno Lo que hemos visto Esta Es La técnica A A mil Formaciones Pero también Lo que es la técnica Es que mire Relaciones En el camino Óptico De la luz Y eso también Se puede generar A atravesar Con diferentes medios Es decir Ahora vamos Grabar un holograma Tenemos un medio De referencia Y vamos A ver Un holograma En un medio Que nos interesa Saber Que tanto Cambia Con respecto De la primera Pues De la misma manera Tenemos un holograma En un holograma Y tenemos estos mapas De fase envuelta Este mapa De fase envuelta Corresponde a A la flama De una De una Vela Ahora vamos a ver Este es Que de medio Esto lo utilizamos Para medir Índices de reflexión Este En Como quisimos El arreglo Es un láser En un neón En 650 Monómetros Incide en esta parte Que es un Divisor de az Parte de la luz Que incide aquí Y se traduce En una Frigamón Este No cromática Y llega a Esta parte Que es la Para ser Inletrónica La otra luz Que es la atmilla Incide en este espejo Y ilumina El objeto Este Si no No es que Estaba Murido ya Grabamos un primer Programa En donde Teníamos esta fase Un segundo De una Esta fase Esto es La componente Debido a las paredes Del tibio Y esta es La componente Debido al contenido Donde tienen el tubo Este Aquí lo mismo Nada más Con una Con una Solución distinta Que es agua Es una Solución Que es agua Hacíamos esta Este Diferencia de fase Y tenemos Pues La información De eso Y la manera Como lo calculamos Es En esta Refacción Ser igual A Este mapa De fase Podría ser Este Bueno De referencia Podría ser Este Y este Que nos interesa Con esta Simple Formulita Sabíamos Este Como Bueno Este tipo De trabajos Lo estamos Todavía Realizando Es un Trabajo Que realiza Un estudiante Doctorado De ingeniería Conjuntamente Con una Renta De física De ciencias Estas Estas Miniendo El índice De fracción Aquí tenemos Muchas ventajas Lo que tú Puedes mirar El índice De fracción En un tubo Cualquiera Pues es Con mucho interés No nomás En la ciencia Sino En niveles Industrial Resultamos A ver La sensibilidad Que tiene El arreglo Y Como de manera Tan simple Podemos Medir Variaciones Del índice De fracción Incluso Hasta el cuarto O quinto Ojo Después Del punto Decimal Entonces Una de las Opciones Que están Trabajando Los compañeros Es Bueno Estos son Estos son Lamas de base Simulados Es decir Yo tengo un tubo Con tales características Y le puedo Dota la cantidad De agua Y me voy a dar Este resultado Que nos Compañan Con resultados De los Supremetales Y Concienzios Pero Aquí lo interesante Es de que Que pasa Si yo no tengo Si yo no sé Cuál es el índice De la chana Pues lo que están Los compañeros Es que van a tomar Una línea Y van a ajustar Esta curva Van a ajustar La curva De mapa De base Que mejor se adapte A los resultados Que estamos Teniendo Entonces Bajo Este Bajo Esta idea Ya no Reprimimos De grabar Como Como decía En la última Lámina Varios Polugramos Para poder Decimal En la instalación Si se dan Cuenta Es Absolutamente Esta es La mejor curva Que se adapte Que es una curva Que tiene la instalación De 1.333 6 63 Entonces El programa Va corriendo Y Los mismos paros Encuentra la mejor curva Y donde se detiene Pues ese El valor Que le corresponde Al minis A la función Bueno Esto es para Para Volvemos a analizar Medios Neumogénicos Que no tenemos El Es decir El Un 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 Pero Que no está En todas Las partes Del Y Podemos De alguna Manera De Un 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 hasta que se estabilizó hasta que llegó a este momento entonces en este punto vamos a ir a un saludo y se pudo calcular todo el volumen de temperatura de la zona donde estaba la regla estaba por aquí entonces tenemos información de todo el volumen de las temperaturas aquí utilizamos un método un método de documentos para aprovechar la cimentía circular de la medalla bueno y eso es lo que hemos hecho hasta ahorita les voy a presentar otra de las cosas que iniciamos a hacer eso tiene más que ver con que se llama la geometría que no se estructuraba esto surgió una vez estudiando en el convencido que hubo un problema que quería la industria de Volkswagen medir la tensión que sufría una bolsa cuando ésta explotaba y la gente me hacía con interferometría holográfica cuando llegaron a los laboratorios donde estábamos obviamente no se podía porque la interferometría es sensible a versiones de fracciones de micro de nanómetros una bolsa que solo son movimientos de centímetros entonces una idea es un poco resolver este tipo de esta ropa y lo vamos a hacer cuando se le llaman perlometría de luz estructurada lo que está ahorita trabajando ya que tienes en el construir la forma en este caso obviamente para aplicarlo a la gente si me puse el director no quiere el cliente cualquier estudiante puede tener un sistema de conversaciones de la cara y bueno eso es lo que está haciendo y otra cosa que estamos haciendo bueno pues ahí también estamos haciendo con esto de fluidos es la de ayuda a la biografía y también los cópicos teníamos ahí algunas cosas planteadas para hacer y estamos esperando a un equipo para empezar a trabajar y bueno esto es lo que el periodo es que aquí hay algunos ejemplos de la medicina pero dos elementos cópicos y las mensajas que tienen con las cintas dos mitoscopios adicionales uno es porque son mis anuales luego los otros no la sangre con la biografía pues si no es un mayor tan condición el hecho de que tú hagas un programa de esta imagen puedes equitamente llevarlos a cualquier plano un poco que me interesa en la situación de esta mi microscopio realiza esta parte que aquí es donde ves con la biografía puedes llevar a los planos que tienen con la biografía con la biografía también se aplica por ejemplo para la biografía delgada siguiente y bueno pues es otro de la biografía que se va a hacer con la biografía que se va a hacer con la biografía ¿Tienes un proyecto de la técnica o sea? Sí, este. Ya tenemos 10 meses apenas con esto. Y estamos haciendo esto. Y ya estamos proyectando luz en fracas, en un perfil de sensibilidad. Y lo aplicamos con una técnica que conocemos y la evolución de la fase. Y no está dando esos resultados. Obviamente tenemos que hacer algo de algoritmos. Porque hay, por ejemplo, este tipo de zonas son las que hacen que las imágenes generan este tipo de problema. Entonces, son los resultados preliminares. Gracias. 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 Gracias.